Hola, bienvenido a Seas, es bueno volver a verte, por favor siéntete en tu casa en la que te cuento una pequeña historia El otro día mi papá, mi hermano y yo estábamos construyendo una estructura de PVC El por qué no es importante, y si no sabes lo que es un tubo de PVC No me conoces bien y deberías que buscarlo en Google en este momento Continúo, construimos una estructura de PVC, de nuevo el por qué no es importante El punto es que nos sobró bastante, yo pues ya saben, soy un tonto Entonces yo agarraba pedazos de tubo que sobraron de PVC, iba por la casa jugando con mi hermano, con mi hermana Con los amigos que venían, a que esta cosa era una flauta gigante Y la agarraba, ya sabes, hacer tonterías como de aquí Y un día me detuve y pensé, oye, yo podría hacer una flauta de verdad con esto Entonces obviamente salte a la internet, y con la internet me refiero a que salte a YouTube Porque estoy en el único lugar donde veo tutoriales Y busqué cómo estoy en la flauta de PVC Y vi un montón de YouTubers, haciendo un montón de flautas diferentes De diferentes maneras, todas de PVC Hay un vato que incluso escribió un libro de cómo hacer las flautas Y obviamente me compré ese libro, y lo voy a usar Todos los conocimientos de ese libro ya están en mi cerebro Y en el libro, porque, o sea, no tengo tan buena memoria Pero me acuerdo de la mayoría, pero igual tengo el libro de referencia, ¿no? Entonces vi todo esto y me dije a mí mismo ¡Wow! De aquí soy Y después de investigar tanto, después de ver tanta información Me decidí y dije, quiero hacer eso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ok, ¿estás listo? Tienes tu tubo de PVC en tu mano. Lo que sigue en este momento es medir 35 centímetros de este mismo tubo y obviamente cortarlo. Ahora, estos 35 centímetros no va a ser la medida final de la flauta. De hecho, lo más probable es que terminemos cortándolo un poquito, si no es que bastante, porque en realidad 30 centímetros es más que suficiente, pero me conozco. Sé cómo soy, sé que me voy a equivocar. Prefiero darme estos 5 centímetros extra, por si acaso. Es un buen margen de error. ¿Te fijaste en cómo usé mi super marcador de líneas derechas para marcar un anillo perfecto alrededor del tubo? ¿Viste eso? Es tecnología patentada. Lamento a mi papá, no te la intentes robar. Ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! Demonios, lo hice de nuevo Hubo una parte que no grabé por accidente Solamente es agarra tu tubo de PVC Y dibuja una línea céntrica Una línea completamente recta de lado a lado No importa donde la pongas Dibújala, es un cilindro No importa donde pongas la línea, va a ser el centro Nomás dibuja la derecha Ok, ya lo pusiste, me alegro Qué inteligente eres, neta te pasas la lanza Wow, me impresionas cada vez que lo haces Ahora, lo que tienes que hacer es agarrar cualquiera de los extremos Que tú quieras de la flauta Y mide de ese extremo hacia abajo 3.10 centímetros Ya está puesto tu marca Ahora vas a extender esa marca para cada lado 30 milímetros Para que en total te quede una marca de 60 milímetros Ahora cálmate, antes de que te me asustes No tiene que ser perfecto No tienes que hacerlo exactamente con estos números Yo solamente te digo las medidas de 100 milímetros Porque me hace sonar como que es lo que estoy haciendo En cada orilla de esa marca Dibuca hacia arriba para que te quede un rectángulo Ahora agarra una cegueta Agarra un serrucho Agarra un dremel Agarra un exacto Un cuchillo de la cocina No lo sé Pero córtalo como pueda Muy bien Buen trabajo Lo cortaste Lo hiciste excelente Ahora si que limpio las orillas Porque seamos honestos Te quedo de que toda la serrina hay marcada Y se ve bien gacho Entonces no, no, no más Quítalo porque si no Tu flauta no va a sonar bien Después de que limpio las orillas Sigue afilar el borde Pero David ¿Cómo afilar el borde? No sé cómo hacer eso Qué bueno que estoy aquí Haciendo un video exactamente con este propósito Déjame te explico Simplemente agarra la lima Con la que limpiaste las orillas Y ponla en un ángulo de 45 grados Entre 30 y 45 grados Y líjalo Eventualmente tendrás la orilla del borde Mucho más ligada que el resto de la pared del tubo Y eso significa que ya está afilado No sé si puedan ver aquí Está muy borroso Ya lo sé Lo puse en mi cámara lenta Porque nada más se focó como por dos segundos O menos Este, espero que entiendan a lo que me refiero Ahora viene a ser el tapón Es la parte más divertida de toda la plata Es mentira Esta parte es horrible La otra Bajar un palo de madera El que tengas No importa Más que de preferencia Sea del mismo diámetro interior del tubo O un poquito más grande 3 centímetros Márcalo Córtalo Como verás La vara que yo agarré Es del mismo diámetro exterior que la tubería Entonces no entra Pero ni de chiste Eso significa que tengo que lijar Este palito Hasta que entre en ese tubo Esta parte va a tardar Mucho tiempo Así que si también estás lijando este palo como yo Hazte la idea de que esto va a tardar Ok, wow Eso tomó demasiado tiempo No sé por qué Es estúpido No sé Lógica en mi cabeza De por qué tardé tanto tiempo lijando Punto es Trata de hacer que el diámetro interior del tubo que estás usando Y el diámetro exterior de la vara que estás lijando Queden más o menos iguales Trata de que no haya ningún tipo Ningún tipo de separación entre el tubo y la madera De nuevo No tiene que ser perfecto Ahora Tu tapón Cabe en tu flauta Agarra el mismo tubo que usaste para el cuerpo de la flauta Mide también Un centímetro La misma longitud Que el tapón que acabas de hacer Y corta ese pedazo Te va a quedar una especie de anillo O un trato de mitad Ábrelo Y ponlo arriba del canal de aire que hiciste anteriormente Si has seguido todas las instrucciones como yo paso a paso Has de tener algo en este momento como Esto Pero David ¿Qué es esto? Este flauto es verde En todo el video se hace un tubo blanco Era blanco Y ahora es verde Respira Cálmate Déjame Te explico Qué pasó ¿Recuerdas que te dije que me compré un libro sobre cómo hacer las flautas? Bueno En ese libro El vato que lo escribió dice muchas veces Oye Usa tubo de pared delgada Es mucho más fácil de usar Y es mucho más fácil sacar la nota que quieres Si usas tubo de pared delgada Pero yo le dije No Libro tonto idiota Yo vi 5 videos en internet Obviamente sé más que tú en este tema Y soy un experto al respecto Todos los demás usan tubo de pared gruesa Yo voy a usar tubo de pared gruesa Fue un error Lo hizo todo con tubo de pared gruesa Al final acabé Le puse el tapón Le puse la tapa Acá no adivinas qué No funciona No suena Es más déjate lo traigo Aquí está La flauta blanca Escucha esto No funciona Aquí está la flauta verde Ya sabía que iba a sonar mejor No lo quería aceptar Porque fue un error Escucha esto Hasta tiempo de una segunda octava Gracias a Dios En fin Cuando ven con un experto Les da un consejo Síganlo Esta flauta va a la basura Junto con mi tiempo Ahora tenemos que pegar el tapón Al cuerpo de la flauta Y luego la tapa A la flauta Donde está el tapón Agarra un marcador O un lápiz O lo que tú quieras Y marca la posición De la tapa Todo alrededor Completa Luego quita la tapa Marca En el tapón En la madera Para que cuando lo regreses Quede exactamente En la misma posición En la que está ahorita Y sobre todo Porque no queremos Nada de pegamento Entre estas dos rayas Para pegar el tapón A la flauta Estoy usando pegamento blanco Común y corriente Se supone que uses pegamento de madera Pero no tenía en este momento Y no quería ir a comprar Así que el pegamento blanco Tendrá que bastar Solamente el tapón en la flauta Hasta donde está la marca Donde debería ir la tapa Porque tiene que estar A la misma distancia Para la tapa Efectivamente Estoy usando pegamento especial Para este tipo de plástico Que es el PVC Se llama cemento de PVC Lo puedes comprar En cualquier ferretería No es muy caro De hecho es muy barato Aquí le pongo pegamento A todo el tubo En lugar de la tapa Para que sirva como lubricante Para que entre más fácil Tapa Solo ponle unos hinchos Para que todo esté bien apretado Y no se mueva para nada Y déjalo secar Entonces Hiciste todo bien Ya tienes una sola pieza Todo está pegado Nada se va a mover Y tienes un tubo musical Que produce un sonido Musicalmente agradable No sé Lo que sigue ahora Es marcar unos puntos Donde van a ir diferentes agujeros Para que puedas hacer Diferentes notas Efectivamente Es una flauta irlandesa Como debe de ser Uuuu Ya vieron la hora Gente lo siento mucho No fue a propósito Se los juro que no No lo quise hacer en serio Pero según los tres pelos Que tengo en el brazo Ya se nos acabó el tiempo Para el video de hoy Eso obviamente significa Que voy a hacer una segunda parte Para este video Para acabar esta flauta irlandesa Yo no me voy a preocupar Por hacerla Y tú ponte atento Para cuando suba el video Porque lo voy a subir Apenas acabe la flauta Así de estas cosas Todo a tiempo Y más para mí Que suele ir en lento El libro dice Que te tardas una hora En hacer la flauta Llevo cuatro días Haciendo esto Porque tengo que hacerlo Grabarlo Y editarlo Entonces déjeme tiempo Ahora Ya que nada más Estamos tú y yo aquí Te quiero pedir Que si de pura casualidad Tienes amigos Que hablan inglés Pero no hablan español Y les quieres compartir Contenido de calidad Bueno pues hay muchas más Y mejores opciones que yo Por mucho Pero ya estás aquí en mi casa Así que ¿Por qué no les compartes Este video de aquí? Es exactamente El video que acabas De ver Pero en inglés Con todo Y el acento mexicano No estoy exagerando En serio Es exactamente El mismo video O sea Podrías ver los dos videos Y luego jugar un minijuego De ver cuáles son las diferencias Y sería muy divertido De hecho Por favor haz eso Ocupo las vistas Y bueno ya Ya que voy a hablar Con esto de sacar el video ¿En cuánto va el video? Oh 10 minutos y cacho Gracias por venir Y te veo Cuando me veas Gracias por ver el video